Seis años ya separados y en mi corazón las heridas abiertas Aunque tú ya te has casado, te sigo queriendo con todas mis fuerzas Cada domingo en mi iglesia le pido al Señor que me ayude a olvidarte Y él me da por penitencia que debo aguantarme y voy a aguantarme Hasta que buenamente el Señor se apiade un día de mí y ponga punto final a mi existencia Hasta que buenamente el Señor se apiade un día de mí y ponga punto final a mi existencia Sé que las leyes de Dios no permiten a nadie quitarse la vida Más si no fuera por eso desde hace seis años yo no viviría Cada domingo en mi iglesia le pido al Señor que me ayude a olvidarte Y él me da por penitencia que debo aguantarme y voy a aguantarme Hasta que buenamente el Señor se apiade un día de mí y ponga punto final a mi existencia Hasta que buenamente el Señor se apiade un día de mí y ponga punto final a mi existencia ¡Gracias! 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 día, no sé lo que siento, cara tan bonita, cara tan bonita será mi tormento, novia mía, novia mía, cascabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer, novia mía, novia mía, con tu cara de azucena, mucho te voy a querer, por llevarte al altar, cantaré con alegría, que sin ti no quiero a nadie, no quiero a nadie, novia mía. Novia mía, novia mía, cascabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer, novia mía, novia mía, con tu cara de azucena, mucho te voy a querer, por llevarte al altar, cantaré con alegría, que sin ti no quiero a nadie, no quiero a nadie, novia mía.